Músicos, artistas, deportistas, así como profesores independientes también pueden enviar a Canadá. Tantos programas que existen actualmente para poder venir a Canadá que debe de haber uno que nos sirva. Por ejemplo, si somos artistas, deportistas, músicos o si somos profesores independientes, así como si tenemos un trabajo autónomo, debe de haber una manera en la cual nosotros podamos venir aquí a Canadá. Pero, ¿cuál es? Las personas que son autónomas pueden venir a Canadá y simplemente obtener la residencia permanente. No es imposible. O si tienes un trabajo y tú eres autónomo, eres tu propio patrón, puedes venir a Canadá. Lo único que te pide Canadá es que lo sigas haciendo, pero ahora aquí en este hermoso país. Para emigrar por este método hay dos cosas importantes que uno debe de tener en cuenta. La primera, por supuesto, es la experiencia laboral. Y la segunda es que Canadá te está pidiendo que tú sigas trabajando por ti mismo aquí dentro de este país. Pero, ¿cuál es el medio en el cual podemos emigrar? Es el Programa Federal de Trabajadores Independientes. Mediante este programa, Canadá permite que las personas elegibles que tengan experiencia relevante en atletismo, artes y cultura soliciten la residencia permanente en Canadá. El programa está dirigido a una amplia gama de extranjeros que trabajan en las artes y el deporte, como profesores de música, pintores, ilustradores, cineastas, periodistas, autónomos o deportistas. También incluye a quienes trabajan detrás de escena como coreógrafos, escenógrafos, entrenadores y entrenadoras. Inmigración, refugiados y ciudadanía de Canadá. Evalúa a los candidatos para el programa en función de su experiencia, intención y capacidad para crear su propio empleo en Canadá. Los candidatos deben mostrar que tienen al menos dos años de experiencia relevante, ya sea participando en actividades culturales o deportivas a nivel internacional, lo que significa que son reconocidos internacionalmente o se desempeñan al más alto nivel en su disciplina, trabajando por su cuenta propia en el ámbito de las actividades culturales o deportivas. Los candidatos también deben poder contribuir a lo que el gobierno federal llama el enriquecimiento de la cultura y el deporte canadiense y hacer una contribución significativa a actividades económicas específicas en el país. Un profesor de música destinado a una pequeña ciudad puede considerarse de importancia local, al igual que un periodista independiente que escribe para una publicación canadiense. Ambos citados por el gobierno como ejemplos de lo que puede ser una contribución significativa. Sin embargo, el monto de la contribución se determina y se deja a la discreción del oficial de visas que procesa el expediente de la persona. Aquellas personas que desean inmigrar a Canadá mediante este programa deben de tener la experiencia, la intención y la capacidad de realizar una contribución significativa a la cultura o los deportes de este país. Los candidatos interesados deben de cumplir con los requisitos de elegibilidad, pero hay un punto extra bastante bueno a diferencia de otros programas. En otros programas te piden una cantidad de dinero que la tengas que mostrar. En este programa no existe un requisito de patrimonio neto mínimo regulado para el programa de trabajadores independientes. Sin embargo, todos los solicitantes deben demostrar que tienen fondos suficientes para poder venir aquí a Canadá con su familia y poder echar en marcha su trabajo. Bajo este programa, las ocupaciones elegibles en el medio artístico, música, deportes son las siguientes. Ahora sí, los criterios de selección. Las solicitudes de candidatos interesados se evalúan en función de la evaluación de puntos para la inmigración de negocios autónomos a Canadá. La nota probatoria del programa de autónomos es de 35 puntos sobre 100. Y los siguientes factores a considerar son los siguientes. El primero es la experiencia. La experiencia necesaria son dos años dentro de un periodo de cinco años. Y los solicitantes pueden obtener hasta 35 puntos solamente con la experiencia. Entonces ya lo hicimos. Si te dan los 35 puntos y lo mínimo que te están pidiendo para poder clasificar a este programa es 35 sobre 100, pues ya lo hicimos. El segundo factor es la edad y el tercero es la educación. Y en la educación puedes obtener hasta 25 puntos. El factor número cuatro es el idioma. Sí, no nos podríamos salvar de esta. Y podemos obtener hasta 25 puntos en este factor. El factor número cinco es adaptabilidad. Un trabajador independiente puede obtener hasta seis puntos en este factor. En función de lo siguiente. Las personas que desean inmigrar a la provincia de Quebec deben de tener en cuenta que Quebec tiene su propio programa para trabajadores autónomos. Pero la verdad es un poquito más complicado o veo que piden más requisitos si uno decide ir a la provincia de Quebec. Pero veamos estos requisitos muy rápido. El programa de trabajadores autónomos de Quebec dice que los ciudadanos extranjeros interesados en obtener la residencia permanente en Quebec bajo el programa de trabajadores independientes deben de tener al menos 18 años de edad. Los trabajadores autónomos con sede en Montreal deben registrar un depósito inicial en sus cuentas bancarias de 50 mil dólares canadienses o más en una institución financiera local. Los candidatos que se encuentren en regiones fuera de Montreal deben de depositar al menos 25 mil dólares. Todos los candidatos al programa de trabajadores autónomos deben de cumplir con el puntaje de aprobación según la tabla de selección de clase económica de Quebec para el programa de trabajadores autónomos de Quebec. Los candidatos recibirán hasta 99 puntos, 112 puntos si van acompañados de un cónyuge o pareja de hecho, por factores que incluyen nivel de educación, experiencia profesional, dominio del idioma francés e inglés, estadía y familia en Quebec, edad, autonomía financiera suficiente, monto del depósito y recursos financieros. Todos los solicitantes de trabajadores autónomos de Quebec deben mostrar la intención de residir en Quebec durante la revisión de su solicitud. Los candidatos autónomos de Quebec pueden ser invitados a asistir a una entrevista de selección. Los siguientes son los requisitos mínimos para el programa. La cantidad de dinero que te están pidiendo para venir a la provincia de Quebec, la verdad es demasiado. 25 mil dólares si es afuera de Montreal, 50 mil dólares si es dentro de Montreal. Bueno, pues, por sí, yo creo que otros programas resultarían más económicos que este. Bueno amigos, esto fue todo. Espero que les haya gustado este video. No olviden darle like, suscribirse a este canal si no lo han hecho y por supuesto darle click en la campanita de notificaciones para que les avise cuando hay video nuevo. Así que nos vemos hasta un próximo video. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!